Y Andrés ya me dijo, lo tenemos Andrés, mientras tanto te chequeo cuántas sopías seguidas. Andrés, te estamos chequeando la sopía que tenés. ¿Alguna vez te hicieron ese trabajo de investigación o no? No, acá me han dejado evidenciado de una manera tremenda Andrés, no sé cómo salir de esto. Luciano está, va en cadena, en cadena es mal, va. Estoy prendido fuego Andrés. En cadena más, vas en cana. He sido testigo, he sido testigo de este momento incómodo, igual no he visto a nadie más colorado que ponerse en este momento que Juan Manuel, eh. Claro, te tiré, te tiré muchísimo. Pero bien Juan Manuel. Estás al límite Andrés. ¿Vos la pensabas esa? No, Revolete, no. No, yo estaba, yo estaba. Andrés Boliva está al límite y sigue a 11 Sofías. Estás al límite. Bien Andrés. Al límite, al límite. Yo estoy para atrás. Es una cuestión de minutos nomás. Acá me dicen, las excusas no se televisan, me dicen por acá. Yo decía, el Luchi con 17, no, soy independible, te pasaste 5. Estoy, pero repasado. Yo me pregunto, ¿qué nombre habías que buscar en el caso de las mujeres? ¡Epa! ¡Epa! Está bien Andrés, bueno. Y al mismo tiempo, muy esteroenormativo, porque a lo mejor hay mujeres que siguen a mucha Sofía y también les gustan las chicas, ¿no? Claro. También, también. Puede ser. Todo es materia de análisis ahora. Todo es materia de análisis. En esto de la igualdad vamos a empezar a analizar todo. Ahora vamos a buscar nosotros algún nombre masculino para analizarlas a ellas. Te está buscando. Y al mismo tiempo también les puede correr el nombre Sofía a ellas también. También, Juan. Bien. Hoy les quería hablar, veo que están hablando de Messi. Claro. Lo voy a linkear. Como no podía ser de otra manera. Con otra empresa de Messi. O el papá, no sé, la familia. Corjito. Sí, va todo, va todo en la misma canasta, ¿no? Sí. Que es la marca Messi, pero que a partir de la marca Messi, como futbolista, también empezó la ropa y ahora, tiene su propia marca de ropa, el Ligo Messi, y ahora ha decidido incursionar en las inversiones de base tecnológica, en el famoso Silicon Valley de San Francisco, Estados Unidos, y ha lanzado una compañía que se llama Playtime, para la inversión en un emprendimiento de base tecnológica en el mundo del deporte, en este sentido, en cuanto a las inversiones vinculadas a la vestimenta, a la indumentaria deportiva, con el uso aplicado de tecnología. Bien. Sí, Andrés, por acá ahí se nos perdió un poquito. Sí. Ahora está en tecnología, o sea, porque, como decías vos, bueno, a ver, cuando vos tenés semejante cantidad de dinero, también es siempre, en el caso de la familia de Messi, va probando, ¿no? No, y también mucha gente que se arrima, seguramente muchos directivos, muchos empresarios, muchos especialistas se arriman a ofrecerle también. Alguna inversión, alguna situación donde, obviamente, un tipo como Messi puede llegar a invertir, ¿no? Exactamente, en este caso tiene que ver con inversiones. Mencionaba el nombre de la empresa Playtime, que tendrá sede en Silicon Valley y en Estados Unidos, y que está acompañado de asesores de primera línea en cuanto a empresas norteamericanas, de capital de riego, de inversión tecnológica. Este, se trata de Razmik Ovagimian, Razmik Ovagimian, Razmik Ovagimian, me parece que tiene ascendencia Armenia, y por otro lado también tenemos a Michael Márquez, evidentemente es un americano en Estados Unidos, y que ambos van a hacer su mano izquierda y su mano derecha en esta inversión de Playtime de Lionel Messi. ¿Por qué? Porque Ovagimian tiene, es cofundador de una empresa que se llama Matchday.com, que se dedica también como plataforma web de juegos vinculados al fútbol. Claro. Entonces, está incursionado en esto que, a ver, para ponerlo en contexto, Leo Messi seguramente será su último Mundial, y su carrera deportiva como futbolista está entrando al tramo final, ¿no? Y él ya lo sabe, y como otros deportistas, como Lebron James, Roger Federer, Serena William, en el tenis, en el básquet y en el fútbol, empiezan a... Jordan, por ejemplo. Michael Jordan. Claro, Jordan tiene una marca registrada impresionante, justo ayer hablaba de eso, con Juan Sino, más lejos, que tiene un montón, indumentaria, pelotas, zapatillas, de todo. Claro, y en el final de su carrera deportiva tienen que empezar a invertir para que la marca siga dando ganancias una vez que abandonan el fútbol, en este caso, como es el ejemplo de Leo Messi. Sí, además, Andrés, algo que decías, creo que es la primera vez, por lo que pude leer, que invierte o se meten en tecnología, siempre, o la mayoría de los emprendimientos de la familia Messi eran inmobiliarios, que tenían que ver con edificios, hoteles u otras cosas, y bueno, hoy el mundo de la tecnología creo que es lo más importante, y creo, si no me equivoco, corregime, pero creo que es la primera vez que invierten en tecnología. Sí, es correcto que ya había invertido en el rubro inmobiliario, ¿no?, la inversión en ladrillos, ¿no?, o en servicios hoteleros, en los años, al respecto. En los años, sí. Exacto. En este caso, es la primera vez que invierten en tecnología, él se estaba acompañando una inversión israelí de tecnología asistiva, lentes inteligentes para personas no videntes, en este, este vendría a ser el segundo caso de inversión tecnológica, si bien el primero era como un acompañamiento más, sin fines de lucro, digamos, una imponía dinero en esta empresa israelita de anteojos inteligentes para personas no videntes, pero lo hacía así con una cuestión benéfica. En este sentido, es una inversión de capital, de riego, apostando a largo plazo. Y esto, hablando de tecnología en el fútbol, el próximo mundial de Qatar va a tener la utilización de distintas empresas que aplican sensores para los jugadores, no solo para ver los off-side, los fuera de juego, el bar mucho más preciso, sino también para lo que son las disposiciones técnicas del rendimiento de los jugadores. Sensores en la vestimenta, sensores en los botines, para saber el rendimiento deportivo de los jugadores y también la salud de los deportistas. Exactamente. Sí, de hecho, en algunos casos, Andrés, hay algunos clubes que hasta le hacen el análisis de sangre en el entretiempo para ver cómo está de agotado o no el físico para prevenir lesiones si hay que hacer alguna variante previa. Claro, claro, mirá vos. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que hasta el mismo, hasta hacen análisis en un 15 minutos. Sí, sí, es cierto. Exactamente. En este caso, Playtime, aparentemente los primeros alineamientos de las inversiones serían vinculados a la indumentaria deportiva, aplicando tecnología sobre la ropa, sobre las camisetas. Claro. Pero este es el puntapié, ¿no?, de lo que se puede, de las inversiones que puede utilizar Playtime desde Silicon Valley, ¿no?, de las innovaciones. ¿Es el único deportista que invirtió acá o también está Serena Williams, puede ser? Una de las hermanas... Claro, Serena Williams recaudó también e invirtió parte de sus negocios en una empresa de capital de riesgo, muchas de ellas billeteras de startups, de criptomonedas también, plataformas de edu-tech o de educación tecnológica, hasta empresas o startups o emprendimientos de delivery de alimentación saludable. Ese es el caso de Serena Williams. LeBron James, basquetbolista, también invirtió más de 100 millones de dólares en distintas empresas que tienen la búsqueda, en este caso, de bicicletas inteligentes, ¿no? Entonces, la inversión la diversifica en distintas canastas, ¿no? El caso de Messi es paradigmático. Inversión inmobiliaria, inversión hotelera y ahora inversión en innovación tecnológica vinculada al deporte. Con el sentido de que en un horizonte muy cercano, ya ven, que van a tener que retirarse de la carrera deportiva y ver cómo continuar. Hasta ahora Messi no ha incursionado en cursos de dirección técnica, por ejemplo. No nos retiré a Messi, André. No, no, pará un poco. Pará, tal mundial. Él dijo que a lo mejor va a ver cómo, si continúa, no nos retiré. Mirá si quiere batir el récord de jugar seis mundiales. Pará, ¿no? Claro, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Físicamente dijo que está mejor. No, tenés razón, pero no me deprimas. No lo digas, no lo digas, cuando uno quiere escuchar algo, ¿sabes? Bueno, pero ojalá que se vaya por la puerta de la guerra. Agarrá y va y decí lo que la familia no quiere escuchar. Eso es así. Pará. No, no, no. Familia de médicos. Familia de médicos y siempre te dicen el peor pronóstico para que uno se vaya preparando para lo peor. Después, todo lo demás es para mejor. Exacto. Así que yo te voy a decir lo peor. Messi, la carrera que le queda es muy corta en cuanto a la actividad deportiva como jugador, ¿no? Sí. Puede tomar otros rumbos. También tengo que decirte que la estadística indica que son muy escasos los casos de jugadores de fútbol que en el último tramo de su carrera obtengan grandes logros deportivos. Pero, nada, la dejo ahí. Bueno, ojalá que no. Ojalá que sea la excepción o la regla, Andrés. Qué pesimista. No, fue un debate que he tenido con otros colegas periodistas deportivos que justamente tienen una mirada pesimista porque estamos en un contexto muy optimista de rumbo al medio de capital, ¿no? Ah, bueno, sí, hay que dosificarlo eso. Hay que dosificarlo porque tampoco es ir tan eufórico. Cautela, cautela. No nos ha ido bien cuando hemos sido optimistas. Sí, claro, sí. Hay que ir cauteloso, cauteloso. Pensar solo en el 2002 nomás. Cómo llegamos y cómo nos fuimos. Sí, tal cual. Pero bueno, por lo pronto tiene nuevos horizontes, una empresa de tecnología en la que seguramente va a ser parte de su futuro. Y uno no lo ve, Cami, Manino, Andrés, no lo ve a Messi. Yo no lo veo como técnico, la verdad que me parece que si va a estar pegado al fútbol va a estar en otro lugar, va a ser invirtiendo. Hoy hay muchas posibilidades de invertir en clubes, viste que hay grandes empresarios, asociarse a algún empresario acaudalado, pero no lo veo dentro del fútbol. Capaz que sí, capaz que después me... Bueno, él dijo que tampoco, ¿te acordás que... Sí, hoy no se ve. Hoy no se ve como técnico. Yo tampoco. Ojalá que se dedique a dar vueltas por el mundo contando cómo obtuvo la última copa. Pero no vamos a decir cuál, ¿no? Exactamente. Para no mufar. Para no mufar, ¿eh? La del PSG, obvio, ¿no? Claro, claro, claro. Andrés, agradecerte estos minutos, un abrazo grande y... Y dejá de seguir alguna Sofía. Basta de Sofía que estás al límite. Yo estoy pasado... Vamos al límite, Andrés. Basta. No, lo del cambio hoy sin código, sin código. Ha incendiado gente, yo ni quiero ver el teléfono, Andrés, ni lo quiero ver al teléfono. Esto va a volver, estoy segura que va a volver, Andrés, así que quédate tranquilo, ya me la van a hacer pagar. Para el viernes que viene me voy a poner a buscar otras cosas vinculadas a la venganza. La venganza será terrible. Es un plato que se come frío. Muy bien. Gracias, Andrés. Abrazo. Abrazo grande. Bien, bueno, allí estaba Andrés.